La nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA no solo nos ha traído dos nuevas tecnologías como son el Ray Tracing y el DLSS, sino que también ha incrementado su potencia considerablemente. Al igual que en la generación anterior, las tarjetas gráficas de gama media son las más esperadas por los usuarios y es por ello que el día de hoy vamos a analizar la nueva RTX 2060. En este video intentaremos orientar al usuario acerca de qué es lo que puede esperar y cuáles son sus limitaciones, es decir, en qué resolución vamos a poder jugar y si realmente el Ray Tracing es posible con esta tarjeta gráfica. Bien, para entender un poco de dónde parte este nuevo modelo, vamos a analizar a su antecesor, la GTX 1060, la cual es una tarjeta gráfica que a día de hoy podemos conseguir alrededor de unos 12.000 pesos argentinos o 330 dólares en Amazon.com. Bajo su arquitectura pascal, este modelo nos permitía correr la mayoría de los juegos en resolución Full HD a 60 FPS, con lo cual si queríamos correr un juego en resolución 2K, lo más recomendable era ir por una 1070, tarjeta gráfica que pertenecía a la gama media-alta y costaba unos 370 dólares en Amazon.com. En esta nueva serie, NVIDIA implementó su nueva arquitectura denominada Turing, que si bien se centra en añadir nuevos núcleos para la inteligencia artificial y el Ray Tracing, no se olvida de los CUDA Cores, ampliando también este apartado y trayendo un incremento de potencia. Entonces, ¿qué salto podemos esperar de la 1060 a la 2060? Bien, partamos por la base de que la 2060 ya no es una tarjeta de gama media, sino que en cuanto a rendimiento ocupa el espacio de la 1070, siendo recomendable su uso para jugar en resolución 2K a 60 FPS. Y en este punto no vamos a engañarlos, les queremos dejar bien en claro que este modelo no rinde como una 1080, y si bien en algunos juegos puede que se acerque bastante, la realidad es que la mayoría de las veces se acerca más a una 1070 o una 1070 Ti, así que nos podemos ir olvidando completamente de querer jugar en 4K a 60 FPS, siendo para esto la indicada la 2080 o la 2080 Ti. Y es que el principal atractivo de este modelo es que rinde más que una 1070 y evidentemente cuesta menos, ya que podemos encontrarla desde 360 dólares en Amazon.com. Así que en este punto estamos ante el modelo más equilibrado de la serie RTX. ¿Pero qué hay del RTX? ¿Es jugable con Ray Tracing? Bien, en este apartado si queremos que nuestra premisa se cumpla, vamos a tener que bajar un poco nuestras expectativas. Desde ya en resolución 2K es prácticamente imposible jugar con Ray Tracing en Ultra. En resolución Full HD vamos a poder jugar perfectamente con esta tecnología, rindiendo por encima de los 60 FPS en Battlefield V. Así que en este punto vamos a tener que elegir, o Ray Tracing activado o resolución 2K. En cuanto a sus temperaturas, como era de esperarse, son muy buenas y su consumo muy moderado, siendo el mismo de aproximadamente unos 160 watts. Creo que no hay mucho más por decir, en mi opinión de la serie RTX, es la tarjeta gráfica más equilibrada en todos sus apartados, ya que nos va a ofrecer un rendimiento superior al de la GTX 1070, costando un menos y ofreciéndonos dos tecnologías interesantes, como son el Ray Tracing y el DLSS. Esperamos que les haya gustado el análisis, si fue así no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!